Hola, ¿qué pasa? Hola, sí, su hermano. Qué nervioso. Eh, hola. ¿Qué pasa? Ay, qué muchica. Ay, qué muchiquitilla ella. Oye. Oye. Hola. Oye. ¿Qué? Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿La embraza? No. Oye. ¿Qué pasa? Venga, embraza. ¿Ahora qué? ¿Eh? Hay que moverse un poquito. Oye. Oye. ¿Qué? ¿No? Ahí. ¿Qué está? Oye. ¿Qué pasa? Cógelo, pobrecilla. Cógelo. Anda, a ver si tú. Venga, ya está. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. Ponte así, ponte así. A ver la bonita. Hola. ¿Qué sabe? ¿Qué? Madre mía, está saliendo aquí ya. Oye. Chst, chst. ¿Eh? Chst, chst. Hola. Oye. ¿Qué pasa? Con los subos, ¿qué eres tú? ¿Eh? ¿Por qué? Se le dio la cámara. Hola, ¿ah? Yo me estoy sintiendo. Hola.